¡Malcita de la Fuerza! ¡Malcita de la Fuerza! ¡Malcita de la Fuerza! ¡Palma, palma! ¡Vamos, quiero palma! ¡Palma! ¡La alegría se llega cuando da palma! ¡Malcita de la Fuerza! 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 ¡Eso! 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 ¿Y pueda vivir así? ¡Pero los bosies y trabajas! Es mi que no hace su pueblo con, pero yo no tengo ganito que soy, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno es mi vida, que bueno, que bueno es mi vida, que bueno es mi vida, con que no es un pelo y con que no es un pelo. ¡Aplausos! Aplausos 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 Aplausos